Vidas Ejemplares, la santidad misma en la historia, presentado por Radio Mundo Católico. Hoy recordamos en Vidas Ejemplares, historias muy singulares, ¿qué creen amables radio oyentes para tener presentes? Un gitano que llega a los altares, es el primero que conozco y pronto ya probó el Papa que se va también a beatificar a una gitana. Así que iniciamos con el gitano, ya beato, Seferino Jiménez, un gitano señorón, apodado el Pelé, un hombre que vive errante de esas tribus, podemos decir, nómadas. Algunas provienen de la India, otras de Hungría, se ubican mucho en España. Ellos tienen, los gitanos tienen su jefe y son fieles al jefe y a la esposa, tienen su rito gitano. Y Seferino Jiménez, el gitano señorón, va a ser un comerciante enganado, pero va a ser bautizado, aunque analfabeto, es un hombre honesto, piadoso, trabajador. Se casa con su esposa Teresa, quiero decir, casado primeramente por el rito gitano, pero luego, luego se va a casar por el sacramento del matrimonio, por la iglesia. Y Dios, pues no les concede hijos, tiene su historia preparada para él, pero adopta Seferino, el gitano señorón, y su esposa Teresa. En eso de familia no echan reversa, adoptan a una sobrina de nombre Teresa. Y va a comprar una casa en Barbastro, le gustan los toros, le gusta el baile tranquilo. Y un día falsamente es denunciado y encarcelado por un supuesto fraude, pero un buen abogado demuestra su inocencia y es liberado Seferino Jiménez, que es un hombre pacificador, buen hombre, que sabe respetar también a la naturaleza, enviuda a los 60 años, y entonces aumenta su vida de piedad, va a misa todos los días, a las horas eucarísticas, va a entrar como adorador nocturno, y convive con los padres claretianos, siempre alegres, siempre sanos. Ingresa como terciario en la asociación de la conferencia de San Vicente de Paul, siempre Seferino, este espíritu fino, ayudando al necesitado, que es el que tiene más cerca, al que tiene a su lado. Esto desarrolla una gran memoria para comunicar la Biblia, y también le toca, cuando estalla en 1936, la guerra civil española, la revolución marxista, que es toda una persecución religiosa, y ve una vez como los soldados arrastran a un sacerdote, por el solo hecho de ser sacerdote. Entonces Seferino Jiménez lo defiende, y dice, Dios mío, qué cobardía, a un sacerdote, buen hombre, lo llevan golpeando. Entonces también los soldados detienen a Seferino Jiménez, lo meten a la cárcel, porque le encuentran un rosario. Él no reniega de su fe, de su creencia. Estamos hablando de un 2 de agosto del año 1936, a medianoche, a la hora de las tinieblas, es sacrificado Seferino Jiménez, el gitano señorón, con 20 padres claretianos. Y antes de morir, acaba de pasar la persecución religiosa en México, grita, ¡Viva Cristo Rey! Y pasa de la vida terrena, a la vida eterna, el hoy veato, gitano señorón, Seferino Jiménez. Esto fue, Vidas Ejemplares. Gracias por escuchar. Vidas Ejemplares Vidas Ejemplares Vidas Ejemplares